Nutrix, Full, Salud Natural. Descubre los beneficios del aceite de coco, tiene infinitas propiedades de belleza y salud. Un que no elijamos una dieta vegetariana como modo de vida, todos le estamos prestando más atención a las opciones saludables. Y muchas veces incorporamos alimentos como tendencias sin entender bien el por qué. Hoy está de moda el aceite de coco y es mucho lo que se dice a su favor y en su contra. Veamos si es saludable. Si lo usamos en cantidades controladas, ya que igual que cualquier otro aceite, aporta grasas saturadas saludables y muy pocas calorías. El aceite de coco contiene unas grasas llamadas triglicéridos de cadena media, que también se encuentran en la leche materna, y que son altamente beneficiosos para el organismo. Se cree que estos tendrían un posible papel en el tratamiento y prevención de la obesidad al provocar un efecto anorexígeno. También se ha comprobado que el ácido láurico presente en el aceite de coco puede matar bacterias, virus y hongos, ayudando a eliminar infecciones. Por lo tanto se trata de un alimento al cual no hay que demonizar, solo consumir equilibradamente. Pero en su consumo gastronómico no se limitan sus beneficios. También resultan muy eficaces. Beneficios del aceite de coco. Favorece la pérdida de peso por el tipo de ácidos grasos que contiene. De fácil digestión, colabora con la salud del sistema endocrino y la tiroides. Es bueno para el sistema inmunológico contiene calcio, que lo hace muy bueno para dientes y huesos. Además está indicado en la medicina oriental para tratar hígado, riñón, pancreatitis y, lógicamente hongos. Otras formas de usar el aceite de coco. Es un gran aliado de la belleza desde hace muchos años, solo que no ha sido un elemento demasiado promocionado. Hoy que tenemos acceso fácil a él, podemos usarlo para varias rutinas de belleza. Labios secos o agrietados. Limpieza de ojos. Siempre es recomendable retirar el maquillaje de los ojos con óleos, ya que la piel es más sensible y los aceites resultan más efectivos. Es uno de los mejores hidratantes naturales de la piel. Como acondicionador del cabello muy seco. Unas gotitas hidratan y pueden obrar maravillas en este tipo de pelo. Es importante usarlo solo en las puntas, nunca en la raíz. Prevención de estrías. Al ser tan hidratante y natural, resulta muy bueno en momentos como el embarazo. Tiene efecto antiarrugas por la cantidad de antioxidantes que hay en el coco. Gracias por visitar mi canal. Si te gusto compártelo. No olvides suscribirte.